yo te ando buscando hace rato para las clases de refuerzo de que hay que hay que ponerte a poder hablar a tener dicción y demás por hora casi 200 dólares vamos que hay que ponerte a hablar porque la gente dice que si eres muy esta tarde tú quieres tú las dos cosas bueno vamos para adelante no sé ya sabes que tiene que abordar con el profesor y el profesor viene de australia ese con el nieto ese es el nieto buenas tardes todo bien de teacher mucho obrigado por ser brasil mucho poco y fala mucho mucho porque yo falo portuguesa no un poquito un poquito un poquito un poquito un poquito profe lo que yo le decía ya el hombre es hora de que empieza a hablar no sé si va a empezar a hablar portugués argentino espanolete o en el mejor de los casos el inglés usted ya quiere hablar ya quiere aprender a hablar yo tiene problemas vocales pregúntale a él pregúntale a él usted tiene problemas vocales si ah 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 por favor yo para ver yo 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 botei yo no 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 botei yo 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 botei yo yo botei yo yo a contar un poquito un poquito un poquito un poñón creí o juu大家 a es el samba brasileño capoeira eso eso vamos otra vez ah el profesor el ronaldo bien muy bien todo bien del futebol brasileño muchas gracias ande el colombo de donde del colombo no 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 como se dice en inglés out 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 ve veus la c sound la de down eso todo termina en eso veo y ahora dile el leo de morfeo lo tienes en el revo leo dile no 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 vaya está estaba de negra aquí a que aquí toque la rodilla toque la rodilla tocala tocala dale oye oye tocala profe cuanto le debo profe? tranquilo ya me voy para la casa voy para el apartamento hablar con este señor quiere estudiar quiere aprender oye calma calma te aprendes te aprendes te aprendes trata bien a la gente oye el profe son 200 dólares que le estoy pagando para pagar ahí el profe profe cuanto le bebe? que se lo quede y lo regala y toque la rodilla toque la rodilla se te hace así se te hace así se te hace así tócalo tócalo oye imagínese con esta motobomba como decís? como decís? profe profe cálmese cálmese profe ti ojalá vayas a ser verdad qué Oye, 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 oye.